Bueno, estoy aquí en el Fórmula 1 2009 porque voy a probar, después de ver tantos vídeos de Fórmula 1 de Mónaco, me apeteció poner el circuito de Mónaco en el Fórmula 1 2009 con el Brown GP. Así que bueno, vamos a ello. Aquí estamos en el circuito de Mónaco con el Brown GP, a ver qué tal se nos da, porque madre mía. A ver, frenada, llegamos a Santa de Bota. Vale, vamos a subir hacia el casino. Dios mío, qué pasada, qué bonito, qué bonito es este circuito, a mí me encanta. Mónaco lo que tiene es que no cambia casi nada, lleva como 50 años igual. Poco ha cambiado, solo ha cambiado la chicana del puerto y poco más, o sea, el resto casi sigue igual. Ahí está, la curva más pronunciada del circuito de Mónaco. Vale, ay, cómo me encanta el 2009, me apetecía, me entró. Vale, ahora una de mis partes favoritas. Pasamos lo EF y entramos hacia el túnel. Entramos hacia el túnel. La parte más rápida del circuito del Principado. Y llega la frenada. Ahí. Chulada, eh, de juego, chulada. Venga aquí, una curva pronunciada que este año pusieron ahí un piano, con un resalto, no sé por qué. Pero, ok. No, nunca lo entendí muy bien, ¿no? Ahí. Entramos en las rascas de este circuito del Principado. Vamos a ello. Ahí está. Precioso. Precioso. Qué vuelta más buena, tío. Vale, un minuto 23, 6. Llegamos a Santa de Bota y chocamos. Bueno, 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 nada mal, eh. No, no estuvo mal la vuelta, ¿no? Increíble. No, 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 no Gracias por ver el video.